Vertono es como nudo en la Belga-Lorena la sola geología región en la Juraça época en Belgia, de situación y distancia de 130 km sudoriente de Bruxelles, y 43 km occidente de Luxemburgo. Vertono es la chef urb de Gaumillo, región en la que la tradición de la ciudad de dialecto es la Gaumilla. La nombre Vertono no viene del confluo de las ríveras Vir-Taitón, sed de la latina vorto vertunum, que significaba turro, y que fabricaba vertun, y después virtón. A lo largo de las ríveras Vir-Taitón fabricaba comercio, administra y educa centro, con tres activas culturas y estudiantes vivos. Al día 11.000 enlogiantes, al día más de 3.000 estudiantes, todos ellos vivían durante la Lernea periodo. Pero no restata Pedagogía Lerneo farigis la Pedagogía Faco de la Alt-Lerneo Robert Schumann, quien formase habiturientes. Agregaciones primal supera dos grados instruados. La industria faco pre-ingeniero de la Instituto de Arto y Metíos en Pierre-Arts Vir-Taitón, aunque me por la buena acepto, y le donatsis a la urbo citiuntotemon. Se sumere vi iros al Vir-Taitón, visito la Gaumian Museum, y el horloge de la Musea Turro, Monaco Martelas Lahoroin, por monero, y martelos por vi. Instalita en la llama monajeo de la Enpensigemuloi, la Museo elvocas diversain aspectoim de la agadoi de la tiea e homoi, el la pacintai generatioi. Ni nun estas en Olga Virtono, la capelo de la Castanoi datigias de la Decoca y Arcento. Vi ne trovos Castanoi in tie, charla arboi que iu circavas gin, ne estas Castan arboi, sed Tilioi. Virino del Quartalo, nascita en 1849, tamen assertas que ciam si estis infano, estis grandai arboi circavi, cae ili estis Castan arboi. Estis grandai truoi en latruncoi, cae ili infanoi casis tie multaem secretoin, ili celfoie etch ecbruligis ilin. Interne estas unu flanque statuo de Sancta Donato, al quiu la capelo estas dedicita, cae ali flanque Sancta Scholastica, quial, char pos la acuscio, labirinoi venis presentis ian infanon al Santa Scholastica, por eviti que jihavu congulsioin. Se evangelizado iam progresis en la Decoca y Arcento, tamen postrestis multai credoi. Tiel, en la ceesto de arboi iom specialai, homoi venis al porti oferoin, por eviti tion, la pastroi construis capelon. Oni pensas que tia la capelo de la Castanoi estis construita. Castano estante la nomo de la mecenato quiu financis la construon. Nii nun iras al la pregeio de Olga Virtono. Ni trovas di ian unua inspuroin circa uleiaro vartzen. Sur amuroi de la pregeio ni vidas la partoin aldonitain, char cristalismo disvolvigis la lonche de la tempo. Cae tiliu pregeio igis la parroca de Virton Saint-Marc, parroco quiu ecch etendigis dis etal decquin kilometra in por. Fini, gii igis tromalgranda, cae oni construos novan en la centro de Virtono. Virtono, cae Saint-Marc, disigis dum la decduai arcento. En la de triai arcento, oni aldonis sonoril turon al la pregeio. Cae ni povas vidi ci flanquei goticaein arcoein, cae aliflanquei romanicaein. Tio pruvas que ni estis ce la transiro inter la romanica cae la gotica. Sedi en iros la pregeion, vididos, que sudei la vitroi havas valmain, belmrilein coloroin, dum nordi ili estes malvarmai. La suno unu flanquei, la malvarmu aliflanquei. Dien la rivero tono cae la valvo ciu obligas versi giiain troain acvoin en la viron. Gi helpas eviti inundoin ensaima, cae turni la radon de la loca Mueleo. La unuai instalajoi datija de la dec quarae arcento. Citiui estas valvoi faritai elk verko. Ili estis anstatavigitai en 1912, ciam la Mueleo estis refunziigita. Cae oni de nove anstatavigis ilin en 2006, cae la ligno defectigas en la acvo. Ni nun estas antau la Mueleo desaima. Mueleo ciu laula registroi comencis funcii en la dec quarae arcento. Di Muelis por la homoi cae por la bestoi. Di havas richean historiion. Di estis udonita, di havis pluran proprietuloin. Post la milito de 1914, la radon laboris por forgeio, Ciu helpis vari iloin, ciuin onninun trobas cie. La Mueleo funciis por la Germanoi dum la milito 1940. Post la milito, Bacisto venis. Unue li lasis la radon turnigi por ne nio. En 1911, por spari energion, la Bacisto riparis cion, Ciai productis sian electron meme. Esta suficie extraordinari che por fari electron tamen necesas fluo. Oni calculas che necesas circao mil centilitroin en secundo por movigi la radon. Romai tegmentoi iometiclinei, construitae sur malavari sumbanata monteto, Ocrae muroi ciai alcrocillas florantae geranioi, Sculptitae linteloi cae porticoi. Torniio, estas vere mirinda recompenso por la gasto, Ciu atingis la plei sudan villagion en Belgio, Dec kilometroin fort de Virtono. Scirmita de la nordavento, per acbar covrita o pinto, Ciai ideale orientita alla sudo, Cun graina calcstona grundo, Ciu printempe rapide varmigas corasuno, Ciai conservas la calorio imposte en autunno, Tiu villagio juas pri escepti varma caiseca microclimato. En 1812oc, Vin bereio consistis el dudecoc parceloi Por summa surfazo da prescao vin hectaroi. En 1915, Nova plantado de Rissling Silvaner Estas provita en loco nomita Circao bariteio de la Zoleto. La frosto de 1915, Necesigis la anstatavigam de la plantaro en 1917, Ciai citiu vin bereio malaperis. La nunam productadam da primalpli 6.000 boteloi, Ciu iare providas la vin bereio lupa pir arbo, Comunum aproprieto da naudec arroi. La vin kelo estas instalita en la strato del ermiteio, Con vin premilo, cuveio, laboratorio, En boteligoceno, Cael gustumadeio. La ricoltantae proprietuloi productas secan, Blancan, Ciai rosan vinan, Chaum vinan, Ciai ratafian. La supro de la monteto Scirmas naturan reserveion, Cie existas minimume, Cent dudec quin flors pezioi, Inclusive den nao porcideioi. Ja citie onio foie audaz la cicadon. Aliro estas sen paga, Sed respeto por la locoi estas petata. Juntoi estas malpermecitei. Dedicita alla dipatrino de Luxemburgo, Citiu capelo es disconstruita Seque de la pesta epidemia Ciu damagegis la villagion en 1636. El citiu periodo postrestas la malantavo de la construagio, Pli grandigita en 1779 al donante ermiteion. La tuto estis rearrangita en 1800 quardec, Ciel atestas stampodato Supri de la cefa en ihr porto. La capelo esta scobrita per ardeza tegmento var flanca, Cronita per sonoriu Turet. Du elipsae malfermoi, Ambao flanqui de la capela en ireio, Iam permesis a let guloi, Ce esti la diservan de exterri. La malantavo de la construagio Respondas alla corruzo de la capelo, Ciel ala ermita vivmedio, Interne estas multai policromai statuoi, Et la decsepaia arzento, Ciel altaro baroca con columnoi torbitai, Enfermita en scilia eta domo, Ammalanta la capelo de la ermiteio, Fratino Maria Bernardino consideras esti La plei felicia virino en la mondo. De plí olguarde chiaro, si tamén divida sí a intagóin interlaborói, pregiói, legadoí y visitántói. ¿Ciú vi?